En diciembre de 1942 se inaugura el Instituto Central Islámico de Berlín. El discurso inaugural corre a cargo de Amin al-Husseini, gran muftí de Jerusalén. En él despotrica contra los supuestos enemigos comunes de Alemania y el Islam, los judíos, los estadounidenses y los británicos. Saluda la guerra como una oportunidad trascendental para que los musulmanes se liberen de la opresión, una alianza impía, un matrimonio de conveniencia o una asociación de ideas afines. Soy Spartacus Olson, bienvenidos a un bioespecial de la Segunda Guerra Mundial en Tiempo Real, hoy mirando al gran mufti Amin al-Husseini y la relación entre su versión del Islam y el nazismo. El racismo del Führer y los nazis no es solo antisemita, tampoco son fans de la religión organizada, seguro. Tolera a las iglesias católica y protestante por razones políticas, pero considera a ambas una amenaza para el control nazi de la sociedad. Uno supondría que eso convierte a Amin al-Husseini, un líder religioso de la fe islámica, en un aliado improbable. Pero quizás sea aquí, como se suele decir, donde el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y si nos fijamos en el viaje del mufti de Jerusalén a Berlín, así parece. En mayo de 1921, las autoridades británicas de la Palestina mandatoria lo nombran Gran Mufti de Jerusalén. Un año después es nombrado presidente del Consejo Supremo Musulmán de Palestina. Estas funciones le otorgan el control sobre los tribunales de la sharía, la financiación religiosa y las dotaciones del mandato, así como sobre algunos de los lugares más sagrados del islam. Esto le otorga una gran influencia sobre la comunidad musulmana de Palestina y pronto se convierte en una figura emblemática para los musulmanes de todo el mundo. En retrospectiva, podría parecer extraño que los británicos lo eligieran específicamente a él. Pero en el año 1921 se le considera un moderado. Sí, es un nacionalista árabe que sirvió como reclutador para la revuelta árabe contra los otomanos en el año de mayo 1916, pero también ha estado dispuesto a trabajar con las autoridades imperiales. Antes de la revuelta, había servido en el ejército otomano antes de cambiar su lealtad a los británicos. Además, procede de una familia rica e influyente que se beneficia del dominio colonial y se espera que mantenga el estatus quo imperial. Son tiempos volátiles en Oriente Próximo. Tras la Gran Guerra, los británicos prometieron al emir Faisal, uno de los líderes emergentes de una federación panárabe que tendrían su propio país. El arabismo, la idea de una nación étnica árabe unida, había surgido a finales del siglo XIX y fue uno de los factores impulsores que permitieron a los británicos unir a las tribus árabes contra el dominio otomano. Paralelamente surgía el sionismo, la idea de un estado étnico judío. Tras siglos de persecución en Europa, donde ahora vivía la mayoría de los judíos, los sionistas buscaban un refugio nacional para su pueblo. Entre una variedad de propuestas, la mayoría se concentró finalmente en Palestina, cuna del judaísmo y todavía hogar de una minoría judía del 5%. Aunque muchos dirigentes árabes se opusieron a la idea, los británicos emitieron la Declaración Balfour de 1917, ofreciendo un estado judío dentro de lo que se convertiría en el mandato británico en Palestina. Con estas promesas británicas, en 1919, Faisal se reunió con Jaim Weisman, el líder sionista que había negociado la Declaración Balfour, y llegó a un acuerdo que garantizaba un estado judío dentro de una nueva federación árabe, Faisal exigió que el estado judío se mantuviera dentro del área de la independencia árabe y que estuviera condicionado a dicha independencia. Aunque los sionistas presentan el acuerdo a la Conferencia de Paz de París sin las condiciones de Faisal, éste consigue forjar un acuerdo con los demás dirigentes árabes y parece que tanto la Federación Árabe como el estado judío podrían hacerse realidad. Pero es una ilusión. Los británicos, presionados por los franceses y sus intereses en Medio Oriente, incumplen sus promesas tanto a Faisal como a Weisman. Todo se desmorona en el momento en que al-Husseini es nombrado Gran Mufti. En el conflicto que se desencadena a continuación, los franceses y los británicos utilizan el gobierno por división prometiendo a las diversas facciones árabes diferentes niveles de independencia, enfrentándolas entre sí y creando un entorno en el que los cambios étnicos, incluida la inmigración judía, se convierten en una amenaza cada vez mayor para el statu quo. También funciona con al-Husseini, que sigue el juego a la dominación británica pero empieza a agitar fuertemente contra la inmigración judía a Palestina. En el año 1928, su Consejo Supremo Musulmán difunde rumores de un complot sionista para destruir los lugares sagrados musulmanes del Monte del Templo. Estos rumores provocan violentas matanzas un año después, con 113 judíos asesinados y 116 árabes muertos en agosto del mismo año. En diciembre de 1931, organiza un congreso islámico mundial en Jerusalén, en el que pide el boicot al comercio con los judíos y declarando al sionismo una agresión perjudicial para el bienestar musulmán. El conflicto es continuamente cedido por los británicos, que siguen tolerando una inmigración judía limitada a Palestina, con sionistas y arabistas cada vez más vociferantes y violentos en sus reivindicaciones. Con los británicos, como siempre, poco dispuestos a comprometerse totalmente con un bando, el Mufti envía sondas a Hitler en su lugar. Una semana después de la aprobación de la ley habilitante, en marzo de 1933, el Mufti se reúne con Heinrich Wolf, cónsul general alemán en Jerusalén. Wolf relata la reunión de la siguiente manera. El Mufti me ha hecho hoy declaraciones detalladas en el sentido de que los musulmanes de dentro y fuera de Palestina saludan al nuevo régimen de Alemania y esperan que el liderazgo fascista y antidemocrático se extienda a otros países. Un mes después, en una segunda reunión cerca del Mar Muerto, el Mufti y los jeques palestinos expresan su aprobación a las medidas antijudías promulgadas en Alemania. Sin embargo, en este punto su relación se limita a un apoyo retórico mutuo. Al-Husseini desprecia a los judíos, pero aún así prefiere una solución política a una militar. En el año 1933, rechaza la petición de Is Adin al-Khazam, predicador sirio y nacionalista árabe, de unirse a una yihad contra los judíos y los británicos. La otra parte, la Alemania nazi, tiene pocos deseos de ser vista inmiscuyéndose en la política de Oriente Próximo. Ahora están resolviendo su cuestión judía fomentando la inmigración judía a Palestina. ¿Molestar a los británicos pondría esto en peligro? Por ello, en junio del año 1933, declinan ayudar a crear un partido nacionalista árabe de inspiración nazi. Pero Al-Husseini solo se sentará en la valla por un tiempo. A finales de año 1935, la situación en Palestina se deteriora rápidamente. Al-Khazam es abatido por la policía británica en noviembre y se convierte en un mártir. Al año siguiente, el 19 de abril, se convoca una huelga general. Husseini vacila al principio, pero el día 25 asume el liderazgo del recién creado Comité Superior Árabe, que encabeza la protesta y exige el fin de la inmigración judía. Esta revuelta árabe se convierte rápidamente en un enfrentamiento violento entre musulmanes y judíos. Los británicos ilegalizan el Comité Superior y emiten una orden de arresto contra Al-Husseini en julio. Huye de Palestina en octubre del año 1937. Husseini encuentra refugio en Siria y Líbano bajo mandato francés. Presionado por las autoridades francesas, huye a Irak en octubre del año 1939. Es aquí donde vuelve a entrar en la órbita del eje. Irak es una monarquía independiente dirigida por una región pro-británica. Pero muchos ministros del gobierno y oficiales del ejército son pro-alemanes. Y el país se ha convertido en un refugio para los líderes nacionalistas exiliados. Al-Husseini pronto se une a un grupo de oficiales del ejército bajo el mando de Rashid Ali al-Gailani, que planean un golpe de estado. Como preparación, Al-Husseini envía a su secretario privado a Berlín en enero del año 1941 con una carta dirigida a Hitler. En ella subraya el papel que podría desempeñar un Irak pro-alemán en la interrupción de las comunicaciones británicas y en el suministro de petróleo al Reich. Con las tropas alemanas luchando en el norte de África, Hitler se muestra interesado. Este responde el 3 de abril que reconoce y apoya la independencia árabe y que si los árabes lucharan contra los británicos, les proporcionaría ayuda militar. El golpe estalla el 1 de abril. Con la atención de Hitler puesta en la próxima invasión de la Unión Soviética, envía poco más que una contribución simbólica de la Luftwaffe, junto con algunos cargamentos de municiones. Al principio los conspiradores tienen éxito. Rashid Ali se instala como primer ministro, pero son derrotados decisivamente por las fuerzas británicas y transjordanas en mayo. A continuación, Al-Husseini huye de Irak, atraviesa Irán, Turquía e Italia y llega a Berlín el 6 de noviembre. El 28 es invitado a reunirse con Hitler. Los dos hombres establecen sus enemigos comunes, los británicos, los judíos y los bolcheviques. Husseini asegura a Hitler que los árabes están dispuestos a cooperar con Alemania de todo corazón. Hitler, sin embargo, se niega a ofrecer un compromiso por escrito que garantice la futura independencia árabe. En particular, Palestina. Hitler afirma que es demasiado pronto para estas consideraciones, pero que una vez que Alemania haya destruido el judeo-bolchevismo en Europa, los objetivos del Reich serán destruir el elemento judío en el mundo árabe. Mucho más interesante para Hitler y los nazis que cualquier noción de independencia árabe es el potencial de Husseini como propagandista antibritánico. Los alemanes ya se habían dirigido al mundo musulmán con propaganda desde el año 1939. Ese año se creó una emisora de radio en árabe en Setzen, una pequeña ciudad al suroeste de Berlín que cuenta con una de las emisoras de radio de onda corta más potentes que existen. Las emisoras Berlín en árabe y La Voz del Arabismo Libre se dirigen a las 90.000 radios de onda corta que se calcula hay en Oriente Próximo y el norte de África. La radio es crucial para la propaganda en la región, ya que la alfabetización de adultos es muy baja. Las radios suelen instalarse en cafés, mercados y otros lugares públicos y llegan a una gran audiencia. En las emisoras trabajan especialistas alemanes en Oriente Medio y hablantes nativos de árabe. Los programas, que siempre comienzan con una lectura de versículos coránicos, pretenden presentar la guerra de Alemania como una batalla contra los enemigos conjuntos del nazismo y el islam. Al Husseini pronto se convierte en el centro de este esfuerzo propagandístico. En el verano de 1942, Ribbentrop decide intensificar la propaganda alemana coincidiendo con el éxito de Rommel en el norte de África. El 16 de junio, Husseini hace una transmisión en la que celebra la próxima derrota de los británicos, que colaboran con el capitalismo judío. Tampoco es solo la radio. En julio, 200.000 panfletos vuelan al norte de África con un llamamiento de Husseini para que los musulmanes se unan a la causa del eje. Una emisión del 7 de julio es típica de las llamadas a las armas alemanas. Según la religión musulmana, la defensa de tu vida es un deber que solo puede cumplirse, aniquilando a los judíos, maten a los judíos, quemen sus propiedades, destruyan sus tiendas, aniquilen a estos viles partidarios del imperialismo británico. Su única esperanza de salvación reside en aniquilar a los judíos antes de que ellos le aniquilen a usted. Aparte de un aparente odio mutuo por los judíos, ¿por qué los musulmanes deberían apoyar a los nazis? Bueno, los propagandistas intentan establecer un supuesto punto en común entre el nazismo y el islam. Hitler mantiene la opinión de que los árabes son racialmente inferiores, pero siente cierta admiración por el islam como religión. Es una comprensión muy unidimensional de la misma y escoge las partes que encajan con su visión del mundo. Pero cree que encarna valores de fortaleza, disciplina, sentido práctico y comunidad, cualidades que considera centrales para el nazismo. Tal vez para justificar su expansionismo genocida, Hitler admira el islam como religión que había propagado la fe por medio de la espada. Al menos eso dice Albert Speer después de la guerra. En general, sin embargo, los nazis ven a la población musulmana como una fuente de mano de obra y poco más. Así, cuando los aliados desembarcan en el norte de África, se redoblan los esfuerzos propagandísticos. Evocando recuerdos de las cruzadas, la propaganda del eje presenta la Operación Antorcha como una agresión del mundo anglosajón y judío contra los musulmanes árabes. El 11 de noviembre, transmitiendo desde Roma por Radio Bari, la radio de propaganda italiana, Husseini advierte que si la, solo en Siria, Líbano y Transjordania y Egipto, sino también en todos los países árabes vecinos, los árabes deben luchar contra los británicos y los judíos, los enemigos más mortíferos del islam, hombro con hombro con el eje. Esto nos lleva a diciembre y a la apertura del Instituto Central Islámico. El Ministerio de Asuntos Exteriores ve en el nuevo instituto un medio para estrechar los lazos entre el régimen nazi y el islam. Con el apoyo de exiliados como al-Husseini, también será un centro de propaganda. Todo en la ceremonia de inauguración está diseñado teniendo en cuenta el contexto religioso. El día de la inauguración, el 18 de diciembre, es la festividad musulmana de Eid al-Adha. Asisten tropas musulmanas de la legión azerbaiyana de la Wehrmacht. El discurso inaugural, aprobado por Ribbentrop y retransmitido a todo el norte de África y Oriente Próximo, corre a cargo de al-Husseini. Llama una vez más a los musulmanes a levantarse contra los judíos y sus aliados. Esta guerra, desencadenada por el judaísmo mundial, ofrece a los musulmanes la mejor oportunidad de liberarse de la persecución y la opresión. El musulmán que teme a alguien más aparte de Dios, o cede ante sus enemigos y pone voluntariamente su destino en sus manos, ya no es musulmán. No hay más Dios que Alá. ¿Cambia algo esta propaganda? Pues la verdad es que no. Muchos más musulmanes servirán en los ejércitos del Imperio Británico y de la Francia Libre que los que acudirán a la llamada de al-Husseini y Hitler. El eje puede hacer toda la propaganda del mundo, pero lleva dos años y medio en el norte de África y aún no ha expulsado a los aliados. Ahora los aliados están cambiando la marea y desembarcan con enormes fuerzas nuevas. ¿Cómo puede el eje reclamar ser liberadores cuando parecen estar perdiendo la guerra? Husseini continuará su alineamiento con los nazis, hará una cruzada contra los judíos, se reunirá con Heinrich Himmler, visitará campos de concentración y reclutará musulmanes para la CSS. Pero ahora mismo sus palabras deben sonar bastante vacías para cualquier simpatizante en el Cairo, Benghazi o Jerusalén Este. Lo que sin duda hace la propaganda es sembrar nuevas semillas de división que seguirán asolando la región del Mediterráneo y Oriente Próximo durante muchas décadas. Si deseas saber más sobre Palestina y Oriente Próximo en los años de entreguerras, consulte aquí nuestro episodio entre dos guerras sobre sionismo, arabismo y colonialismo en Oriente Próximo. Para asegurarnos de que podemos seguir exponiendo nuestro pasado libres de influencias externas divisorias, únase al ejército TimeGhost en patreon.com o en timeghost.tv. No lo olvides nunca. No lo olvides nunca.